Gracias, alcalde. Saludos a Rafi Jainoso y a todas las radio audiencias. Simplemente quiero ser bien breve porque quiero contestarles algo que el candidato del Partido Popular ha estado anunciando a través de esta emisora sobre el presupuesto. Primero que nada, yo le voy a pedir a él que lea la ley de municipios autónomos porque la ley de municipios autónomos permite que los alcaldes, y no es solamente Papo García, son muchos alcaldes en Puerto Rico, puedan enviar el presupuesto a la legislatura municipal y sin dar mensaje. Nosotros decidimos no dar mensaje este año porque el presupuesto de Yabucoa no es el mejor, las recaudaciones no fueron las mejores, y le estamos economizando cerca de 15 mil dólares al municipio. Nosotros vamos a estar dando el mensaje en octubre, el mensaje de situación. Al haber dos mensajes en un año, decidimos obviar uno para economizar dinero. Pero quiero decirle a él que de la misma forma que me acusó el año pasado de que el presupuesto era ilegal, y yo le pedí que me llevara a los tribunales, todavía estoy esperando que me hayan llevado a los tribunales por someter un presupuesto ilegal de acuerdo al candidato popular, pero entiendo que él no sabe la ley de municipios autónomos, a pesar de que soy vicealcalde, que nosotros estamos haciendo todo en ley, el presupuesto se presentó ante la legislatura municipal, y los legisladores que él tiene dos allí de su partido, pueden hacer todas las preguntas que quiera, toda la gente que quiera puede ir a las pistas, y además se van a enviar todos los documentos que sustentan el presupuesto del municipio de Yabucoa. Y para terminar quiero decirle que la preocupación que él tiene de que yo vaya a gastar más del 50%, que se despreocupe eso, que ellos sí lo hicieron y me entregaron un déficit de 4 millones y medio de dólares cuando yo entré a la alcaldía, pero yo no soy una persona irresponsable, yo sé lo que hago, y el déficit que tenemos ahora actualmente fue por el siege de la Shell Chemical, y eso lo sabe todo el pueblo de Yabucoa. Por eso es bueno que este pueblo sepa quién dice la verdad. Esto es una cuestión de credibilidad. Cada vez que él dice algo, yo lo reto, y no acepta el reto, no trae los documentos, no toma acción. ¿Por qué? Porque lo que hace es mintiendo y engañando a este pueblo y diciéndome de las verdades. Yo lo reto nuevamente a que si él entiende que yo estoy cometiendo alguna ilegalidad, que me lleve a los foros pertinentes y que deje de estar acusando. Lleva tres años y medio acusándome y diciendo que yo estoy haciendo tal o cual cosa ilegal, pero él no toma acción, que no sea cómplice o que no sea mentiroso, porque es una de las dos cosas, o es cómplice o es mentiroso. Y él es un mentiroso porque lo que lleva en estos tres años que él es presidente del Partido Popular, diciendo mentiras y tratando de manchar imágenes. Gracias y adelante. Gracias.